Música Mi luz de papá en la azotea Cambiándole la ropa a las muñecas Cogiéndose la vía que nadie vea Y siéntose en papel un par de tetas Que nadie vea Y no sepan los chicos en la escuela Que se elevan los ojos en gimnasia Que prefieren la danza y la acuarela A eso del fútbol y la acrobacia Y nadie vea Que no se enteren hacia los nueve El chocet es la única guarida Y mientras la ventana llueve y llueve Y el mundo se abre en paso en esa entidad Y nadie vea Llega los dieciséis y este concreto Esos de tener y aparentar Que no se enteren nadie del secreto 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 Porque no se enteren nadie del secreto Que 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 no se enteren nadie del secreto Mi tiempo no se estuvo con pasión A veces duele más llegar a tiempo Sabiendo que no habrá concibuas solos Y nadie se guía Y nadie se guía Y no van a llorar en geografía Porque la ciencia aún se cerca a tu mundo Y no van a sufrir en geografía Con esto de que Dios se guía Y nadie se guía Y nadie se guía Y nadie se guía Siste siendo sol y siendo luna Viviste como dama y caballero Mujer de corazón Vientre sin cura Y en su propio planeta forastero Mujer de corazón 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 Gracias.